Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como sabemos, la marca alemana BMW es otro equipo nuevo que se suma a la Fórmula E, porque como sabemos, la marca alemana de Múnich comenzará a competir en la quinta temporada de la Fórmula E en la temporada 2018-2019 y bueno, gran noticia de BMW que por fin va a correr en la Fórmula E, espero que se sumen ya otra marca a competir en este campeonato que ya está creciendo a pasos agigantados y bueno, le deseo suerte a esta marca en la Fórmula E y con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, que me fuera, chao.